Te voy a explicar en este vídeo un concepto que me resulta fundamental a la hora de realizar un trabajo de automasaje. Y esto es la consciencia corporal. Esto es que hacerse un automasaje no es suficiente si uno está pensando en las alubias que tienen el fuego o que tiene que hacer no sé qué a la tarde. El automasaje tiene que realizarse atendiendo a lo que uno está haciendo. De hecho, lo más adecuado es que cuando vayas a hacer una sesión de automasaje, cuando vayas a hacerte un trabajo de automasaje, hagas primero una primera exploración de tus sensaciones, de cómo estás antes, cómo estás de cansado, descansado, de tenso, dónde están los agarrotamientos, dónde sientes bienestar, dónde malestar, temperaturas, etc. Primero, darte un tiempo de interiorización, 3-4 minutos percibiendo, dándote tiempo para contactar con tu propio cuerpo y con tus sensaciones. Luego, durante el automasaje, es fundamental atender a las reacciones que este automasaje te genera, a cómo es tu respuesta al automasaje, porque quizás estás apretando con la pelota en una zona de la escápula y a la vez estás haciendo una defensa. Quizás estás masajeándote y a la vez estás contrayendo el pecho, contrayendo el estómago, manteniendo la respiración endurecida de forma que no permites el estiramiento, de forma que no permites que la musculatura ceda. De alguna manera estás haciendo una pelea contigo mismo y esto no lleva a ningún lado. Y, por otro lado, la consciencia corporal, al final, una vez has hecho el automasaje, volver a percibir qué es lo que ha cambiado, cuáles son ahora las sensaciones, dónde está ahora más relajado y cómo es poderte escribir mejor esas diferencias. Y, muchas veces, incluso, cómo está toda tu sensación global, cómo te sientes en líneas generales, cómo te sientes emocionalmente. Es importante que un trabajo de automasaje tenga este principio, este intermedio y este final, que hagas un camino en el que puedas saber desde dónde venías y dónde has terminado. ¿Por qué? ¿Para qué sirve hacer este camino y hacerlo de esta manera? Porque vamos a suponer que tú tenías unas tensiones en los trapecios, unas tensiones en los pectorales, unas tensiones en una parte de tu cuerpo que estaban relacionadas con un estado, con un estado físico y anímico, con un estado energético, con una manera de estar. ¿Vale? Si no haces un trabajo de consciencia y de atender cómo has hecho un cambio y cómo ese estado físico, pero también emocional, ha variado y ha cambiado y te ha llevado a otro lugar, será muy difícil que mañana puedas repetir este mismo recorrido. De alguna manera, esto es como cuando uno va al monte. Si no va dejando unas marcas, si no va atendiendo por dónde va, será más difícil que vuelva a repetir ese mismo camino. Además, si con el automasaje he conseguido una relajación, he conseguido soltar una musculatura, el hecho de haber atendido a ese camino va a ser más probable que en la medida en que la vuelva a contraer, en que me vuelva a tensar, me dé cuenta. Será más fácil que me dé cuenta de cómo. ¿Cómo? Porque el que se contrae es uno mismo, no es una tensión que te viene de la nada. Somos nosotros mismos los que nos agarrotamos sin darnos cuenta. Masajearse, añadiendo conciencia corporal, acentúa, despierta nuestra capacidad para percibir también cómo nos hacemos daño. Por esto, te animo a que si vas a realizar cualquier trabajo de automasaje, cualquiera atiende, no solo sirve con que hagas el automasaje y punto, atiende al ejercicio, atiende a tus sensaciones, atiende al antes, atiende al después. Este será el secreto para que realmente obtengas algo bueno de él. Y bueno, esto es todo lo que te quería contar sobre la conciencia corporal. Sería un tema realmente como para estar hablando durante horas. Se podrían decir muchas cosas sobre ello. Verás que iré hablando también en los distintos ejercicios. Iré anotando, iré incidiendo sobre esta idea de la conciencia. Pero más o menos para que te hagas una idea de por dónde van los tiros, esto es suficiente. Sabes que si tienes y quieres saber más sobre los automasajes y sobre sus condiciones y sus fundamentos, tienes en esta red otro montón de vídeos en los que hablo sobre otros parámetros y otros aspectos del automasaje. Y todo esto lo tienes aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!